Buenas tardes amigos y amigas, mi nombre es María Vásquez, es mi primer día en mi nuevo canal de compartiendo recetas de comida. Hoy quiero compartirles una receta de tacos, de ricos tacos, de pescado y camarón empanizado. Yo les voy a dar detalladamente todos y cada uno de los ingredientes que se necesitan y también les voy a ir diciendo detalladamente cómo es la preparación de estos ricos tacos. Les voy a mostrar los ingredientes que necesitamos. Aquí tengo camarón ya limpio, ya listo para, son 40 gramos. Son 40 gramos de camarón ya listo para ser preparado. Tengo nada más dos filetes de tilapia porque pues a mi familia casi no me gustan los de pescado, así que más camarón que pescado. Pero ya si en su familia es más y quieren más de pescado, pues pueden incluirle más filetitos del gusto que sea para ustedes. Entonces también tenemos dos tazas de harina, de cualquiera, de cualquier uso. Tenemos una cuchara y media de royal. También tenemos media cucharita de caldo de pollo en polvo. Y también aquí tenemos media cucharita de ajo granulado. Pimienta. Y un huevo. También para, para lo que vamos a hacer para poder empanizar, necesitamos una cerveza. Que sea cualquiera del gusto que ustedes quieran. No tiene que ser específicamente de una. Puede ser la que ustedes gusten. También tenemos media cebolla morada. Un cuarto de repollo. Puede ser morado o puede ser este del que ustedes gusten. O también pueden revolverle de los dos. A mí me gusta más ponerle de este. Tenemos 14 limones chiquitos. Yo puse 14 porque pueden ser 7 grandecitos. Pero como tengo chiquitos, pues yo puse 14, que necesito. Tres chiles serranos. Dos chiles morita. Sal granulada. Tenemos tres cucharitas de crema agria. Dos cucharitas de mayonesa. Dos cucharitas de vinagre blanco. Una cucharita de salsa de soya. Y unas ramitas de cilantro. Pueden ponerle perejil o otra cosa. A mí me gusta el cilantro. También tenemos, pues, un aguacate. Aceite que vamos a necesitar, pues, para freír el camarón y el pescado. Tortillas. Aquí tenemos un jitomate. Una mitad de cebolla. Dos limones. Y una mitad de pepino. Y otras ramitas de cilantro para hacer nuestro pico de gallo. Primero, pues, vamos a poner este... Vamos a condimentar los camarones. Para meterlos, mientras está toda la preparación de lo demás, pues, le teno un poquito al refrigerador. Y le ponemos pimienta al gusto. Y le ponemos sal granulada. También le vamos a poner cuatro limones. Y le ponemos esto. ¡Suscríbete! Ahora sí, lo revolvemos un poquito para que se devuelva bien la pimienta, el limoncito, la sal y lo metemos un poquito en el refrigerador mientras hacemos mientras seguimos los otros pasos lo ponemos un poquito en el refrigerador y hacemos el mismo procedimiento con el pescado le ponemos pimienta al gusto sal granulada y también 4 limonas el limón hace que cuando ya esté ya frito el pescado, ya empanizado sepa bien acidito, bien rico tenga un saborcito más diferente y también lo metemos un poquito en el en el refrigerador mientras hacemos nuestras otras preparaciones ahora sí, vamos a poner nuestros chilitos a cocer en agüita ponemos nuestros 3 chiles serranos y nuestros 3 chiles morita los ponemos en la estufa para que hiervan yo ahorita ya tengo mi chile aquí cocido listo ya lo tengo listo, ya está bien blandito, miren está el chile morita y está el chile serrano entonces lo vamos a licuar lo ponemos en la licuadora nuestros chiles serrano le ponemos le ponemos ajo granulado es una cucharita de ajo granulado le vamos a poner también las 3 cucharitas de crema agria también le vamos a mezclar las 2 cucharas de mayonesa la cuchara de mostaza le vamos a mezclar las 2 cucharitas de de vinagre, de vinagre blanco la cucharita de salsa de soya le vamos a poner sal granulada pimienta pimienta molida las ramitas de cilantro unas ramitas de cilantro el aguacate está un poco aguadito pero así está bien porque pues se va a moler esta salsita está bien rica bien rica ya cuando está preparada está súper deliciosa vamos a tirar esto para que no se esté juntando aquí la basura bueno ahora le ponemos 2 limones 4 limones también demasiado chiquitos y le agregamos agüita de las donde cocimos el chilito poquita agüita y la ponemos en la la molemos nuestra salsa lista la ponemos en esta cazolita salió bien picocita aquí está nuestra salsita ahora vamos a hacer nuestra nuestra vamos a mezclar todo lo que es este los ingredientes para hacer ponerla la pastita con la que vamos a a empanizar este el pescado y el camarón este bueno en este en este vamos vamos a a poner las 2 tazas de harina la pasamos por este sedazo supuestamente que para que no se hagan grumos es lo que dicen las mamás de antes aquí le revolvemos la cucharada y media de royal también le ponemos una cucharita de de caldo de pollo en polvo la cucharita de ajo granulado pimienta muchas personas le ponen este orégano aquí este y también este le ponen otras cosas pero yo nomás le pongo esto que le estoy poniendo pero cada quien si le quiere poner un ingrediente o o le puede quitar que sea al gusto le ponemos un huevo al huevo y aquí tenemos la cerveza la cerveza se la vamos a ir este poniendo poco a poquito porque hace muchísimas tomas a 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 Hacemos nuestro pico de agua, yo solo tengo un jitomate porque como voy a hacer poquitos tacos pero ya es el gusto si son bastantes tacos pues puede incluirle otros dos jitomates y que sea una cebolla entera y un pepino entero, yo nada mas tengo un medio pepino, estoy un poco nerviosa porque es mi primer día, es mi primer video. Pero como ya luego dicen... la práctica hacia el maestro, tal vez ya la próxima va a ser mejor y no me voy a equivocar tanto y me van a salir mejor las cosas. A mi me gusta con pepino porque el pico de gallo porque también cuando ya están los tacos listos y le ponen unos pepinos, sabe asi como algo muy rico, muy fresquito. Y pues siendo comida del mar, este mariscos, pues sabe bueno con pepino. Revolvemos nuestro pico de gallo, le ponemos dos limones. Las chicas. Dejada. Te chicas. Las chicas. ¡Nos vemos! ¡Puco de gallo, te jude. ¡Puco de gallo, le ponen unos kilos. ¡Puco de gallo, le ponen un centícumbre que baila. Y nos muñeca. ¡Puco de gallo. ¡Puco de gallo. ¡Puco de gallo, le ponen unos cebollos, Me laying dos. Un poca. ¡Puco de gallo. Y sale así tan normal. Le revolvemos para que se revolva todo. Ahora, la hervorita. Hay gente que también le pone otras cosas como zanahoria. Es el gusto de cada quien, que le quieran incluir o quitar. Ahora vamos a aplicar la cebolla morada. La partimos en julianas. O puede ser en lunas o lo que sea. Bueno, es una cebolla completa. Pero yo como... No a todos les gusta pues. Es una de más poquita. Que quede así como bien delgadita. Este bolla morada, curtida con vinagre y limón. Sal y pimienta. Y también hay personas que le ponen a... Chile jabanero, pero... Pues ya tenemos la salsita. Está picocita. Entonces a mí no me gusta ponerle. Pero también le pueden poner... Este, un chilito jabanero picado. Pero yo aquí tengo mi curtido de cebolla morada. Porque este se pone... Este se pone con 24 horas o 48 horas para que... Para que quede blandito y todo. Este ya está bien blandito. Miren, ya está bien blandita la cebolla. Está bien curtidita desde ayer. Bien blandita. Ya está lista para los taquitos. Yo aquí ya la tengo lista. Pero se le ponen... Se le pone vinagre. Hasta que cubra la cebolla. Y también se le ponen... Dos limones. O tres limones. Depende del gusto. También lo ácido que lo quiera. Pero esta sí se tiene que... Que poner desde... 24 horas antes. O... O... 48 horas. Para que se ponga bien blandita y bien curtidita. Sabe muy, muy buena ya cuando ya estamos taquitos listos. Se le ponen una pizca de... De pimienta y una pizca de sal. Y ahora sí la dejamos que se... Que se curta. Y la ponemos en el refrigerador. Ahora sí ya tenemos todo listo. Vamos a ir a... A freír nuestros camarones y nuestro pescadito. Ya tengo mi sartén ya caliente. Ya está caliente el aceite para empezar a freír. Los camarones y... Y el pescado. Ya cuando está bastante caliente es cuando se tiene que poner para que se fríe bien. Vamos a ver si ya está caliente. Vamos a hacer lo mismo con el pescado. Lo metemos a... Y lo ponemos en el sartén. Y ahora sí tenemos listos nuestros camarones y nuestro pescado. Se me olvidó decirles que... Que este... Que esto está rapidito. En cuanto nuestro sartén está bien caliente. Nada más este... Lambriamos nuestros camarones y nuestro pescado. Lo ponemos y está rápidamente. Rápidamente. Puedo pensar que este... Los camarones unos tres minutitos. El pescado siete minutitos. Y también mil disculpas. Este pido mil disculpas porque... Es mi primera vez. Estoy un poco nerviosa. Pero se me olvidó también decirles que... Que lleva repollo finamente picado. Este deshidratado. Ya lo tengo aquí listo. Es para los tacos. También les digo que este puede ser morado o de este. O revueltos. Pero a mí me gusta este y finamente picadito. Mil disculpas. Ya para la próxima va a ser mejor. Es que... Me ganan los nervios. Bueno, ya tenemos aquí un sartén. Este caliente para calentar nuestras tortillas. Este... La tortilla es bien necesario que la mojemos. Para que salga suavecita. Que esté bien calientito el... El sarténcito. Aquí ya tenemos nuestra salsa lista. Nuestro repollo. Nuestro pico de gallo. Listo ya nomás para en cuanto esté... Nuestras tortillitas. Hacer nuestros ricos tacos de camarón y pescado. Y aquí tenemos nuestras tortillas suavecitas. Ponemos nuestro pescado. En un taquito. Y nuestros camarones en otro taquito. Vamos a hacer uno de pescado y uno de camarón. Pueden ponerle tres o cuatro camarones. Es el gusto. Depende. Y luego ya le podemos poner... El pico de gallo. Al gusto también. Le ponemos cebollita morada. La cebollita curtida que curtimos. Unas tres tiritas, cuatro. Depende también el gusto. Está bien blandita, bien acidita. Está bien rica. Y le ponemos... Repollo. Un poquito, un poquito. Y ahora sí. Salsita, salsita al gusto. Salsita. Esta vez sí salió un poco picosita. Ya les depende si quieren picosita o así nada más. A disfrutar de unos ricos tacos. Deliciosos tacos de camarón y pescado empanizado. Hasta luego. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!